Es tan hipnotizante, podrás ser el diablo, podrías ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, de héroes diferentes Quieren matarte, ellos no te entienden En otro mundo estoy, si estás a mi lado Otra dimensión, se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectas el veneno, me revas hasta el cielo Check me, check me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú, hey, eres un alien, que me viene a buscar Es sobrenatural, es extraterrestal Esto es sedentar que, yo me siento a otro nivel Eres mi estrella fugaz Hey, camino sobre ondas Que en el espacio me has de ver Que me tengo que arriesgar Es tan hipnotizante, podrás ser el diablo, podrías ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, de héroes diferentes Quieren matarte, ellos no te entienden En otro mundo estoy, si estás a mi lado Otra dimensión, se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, kiss me Que me viene a buscar Es sobrenatural, es extraterrestal Esto es sedentar que, yo me siento a otro nivel Eres mi estrella fugaz Hey, camino sobre ondas Que en el espacio me has de ver Que me tengo que arriesgar Con todo Kiss me, kiss me Me enfrentas en el enero, me elevas hasta el cielo Kiss me, kiss me Listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un alien Que me viene a buscar Es sobrenatural Es extraterrenal